Hola soy Azucena Castillo chef de Experiencia Gourmet y el día de hoy vamos a aprender a hacer unas deliciosas y esponjosas donas bien esta receta está muy sencilla no tendría por ningún fallo a muchos les da miedo hacer las donas hay ando tirando aquí algo perdón este a muchos les da miedo hacer las donas pero la verdad es que son muy sencillas solamente tienen algunos tips que debemos de seguir para evitar cometer errores el primer tip que les voy a dar antes de darle los ingredientes es que en esta receta vamos a ocupar levadura instantánea esta levadura viene en sobrecitos o la venden por por gramos nada más si tengan mucho cuidado al elegirla porque si está está en malas condiciones no importa que amasen bien no importa que la receta esté bien la dona no va a salir esponjosa porque no va a fermentar ok otra otro tip que tenemos por aquí es pesar muy bien los ingredientes eso es muy importante para que la receta salga perfectamente bien no tengo las medidas en tazas y les voy a decir porque casi nunca doy las medidas en tazas a veces nos lleva errores si ustedes en casa tienen tazas medidoras pues va a estar bien padre pero en muchas casas las tazas son súper diversas no y de repente decimos vamos a agarrar una taza y alguien toma una taza estándar y alguien toma una taza de 250 mililitros otros de 300 otros de 400 otros de un litro entonces bueno las tazas son vamos una medida que no deberíamos de utilizar para repostería porque no son exactas y nos puede ocasionar errores al momento de hacer una receta por eso casi nunca les doy la receta en medidas de tazas o cucharitas pero regular siempre son en gramos y Gracias por ver el video. 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 Bien, para empezar vamos a tomar la harina y la vamos a colocar en el tazón donde vamos a batir. Si no tenemos batidora, pues entonces hacemos un cuenco sobre la mesa, un volcán y como la vamos a hacer con batidora vamos a utilizar este artefacto que se llama gancho. Ok, vamos a poner el gancho y vamos a poner la mitad del azúcar, la vainilla, los huevos, la sal y vamos a batir un poco. Una vez que ya se empiezan a incorporar los ingredientes, agregamos la levadura y vamos a agregar el agua. En este punto, muy importante, muchos empezaran a pensar que le falta agua. Todavía nos hace falta agregarle mantequilla que nos va a aportar humedad y nos va a aportar esa parte del amasado que le hace falta. Ok, entonces bueno, ya una vez que ya tenemos esta mezcla bien formada, que ya no hay ingredientes sueltos, vamos a incorporar el resto del azúcar que también nos va a aportar humedad y la mantequilla. La mantequilla, por favor, a temperatura ambiente, recuerden que son muy pocas las recetas en donde la mantequilla o la materia grasa se utiliza fría. Vamos a seguir incorporando. Como les decía, ya con la materia grasa incorporada y con la azúcar, ya se ve más húmeda la masa y ahora lo que resta es seguir amasando. Hasta que la masa esté totalmente elástica. Bien, la masa debe de quedar así lisa y elástica, no debe de quedar grumosa y en este momento vamos a dejar fermentar para después poder formar las donas. Pues miren, ya creció la masa. Creció un montón la masa de las donas. La tapé con este plastiquito, que yo lo conozco como plástico film, algunos como EgaPack, otros como plástico autoderible. Como ustedes le digan, el punto es que tapen su masa para evitar que se reseque y se le haga costra. Eso es muy importante. ¿Por qué razón? Si se le hace costra a nuestra masa, cuando nosotros la queramos comer, va a tener como trocitos de cascarón de huevo y es desagradable. Entonces, vamos a sacar de aquí la masa de dona. Vamos a hacer este proceso que se llama desgasificación. A mí como me enseñaron en mi casa, pues vamos a ponchar la masa y pues como se dan cuenta, pues sí tenía muchísimo gas desprendido de la levadura. Si ven que su masa no creció y usaron todos los ingredientes correctamente, usaron levadura y todo, pues eso quiere decir que la levadura ya no servía mucho. Entonces, bueno, ya desgasificamos. Vamos a poner un poquito de harina para poder estirar. Muy importante, esa es una pregunta recurrente. Si no tengo levadura, ¿puedo utilizar polvo para hornear? Es que el frasquito dice levadura química. No, no se puede. La levadura química es otro compuesto totalmente diferente a la levadura y nos va a ayudar a estabilizar. Por ejemplo, en los panqués nos ayuda a estabilizar y que no se nos ponchen nuestros panquecitos. Pero en la masa lo que necesitamos es un efecto de gasificación, de leudación que hace la levadura al consumir el azúcar que tiene la masa, pues la come y entonces desprende gas carbónico. Eso es lo que hace que nuestra masa crezca. En el caso del royal, pues el royal no hace esa función. Una vez que ya esté desgasificada, vamos a estirar nuestra masa. Yo digo que más o menos del grosor de su mano. Ustedes ponen su mano y miren que esté estirada. Si dejan muy gruesa la masa, no crean que por eso sus donas van a estar más grandes. ¿Qué es lo que va a pasar si dejo muy gruesa la masa? Pues que las donas van a crecer, sí, van a estar bien gordas también, pero cuando las ponga a freír, el grosor de la masa no va a permitir que estén bien cocidas al centro. Entonces, muy importante, no dejar tan gruesa la masa. Todavía va a fermentar. ¿Vieron que es una masita de este tamaño y se hizo de este? Lo mismo va a pasar con el tamaño de la dona. Voy a dejarla de un grosor y ese grosor se va a hacer tres veces su volumen. Esta masa es una masa bastante amable. Hay otras recetas que después compartiré en donde requieren de un doblado para hacer la dona. Esta masa me gusta porque es sencilla, es rápida y no necesita de hacer dobleces para sacar la figura de la dona. Recuerden que a veces es mucho que hay diferentes recetas y todas salen. El problema es que aplicamos mal alguna técnica y no nos quedan como nos le enseñaron. Entonces, es muy importante hacerlo como nos indica quien nos está dando la receta y practicar. Siempre será esa la respuesta. Si practican, les va a llegar un momento en donde les van a salir perfectas las cosas que ustedes elaboren de cocina. Vamos a marcar la dona, a cortarla con este cortador. Voy a quitarle el centro y la voy a dejar reposar. ¿Qué pasa si no tengo el cortador de dona? Bueno, pues hay juegos de cortadores en donde traen un cortador grande y varios chiquitos. Yo no tengo ese juego de cortadores, pero tengo uno grande y tengo una duya. Está muy chiquita el centro, pero así las voy a hacer. La marco, la corto. Una vez que ya está corta, entonces hago el centro. Y la dejo reposar. Voy a seguir cortando donas. Y una vez que ya hayamos terminado de cortar las donas, lo que vamos a hacer es dejarlas reposar hasta que tripliquen su volumen y poner a calentar aceite. ¿Ok? Bien. Sigamos entonces cortando donas. Bien. Pues ya han fermentado nuestras donas. Ya están a tres veces su volumen. Y voy a hacer la prueba con el aceite. El aceite no debe estar muy caliente. Debe estar a una buena temperatura. Pero no debe de quemar inmediatamente nuestras donas. Eso es muy importante. Hago la prueba con un centro de dona. Se tiene que ir dorando de manera gradual. Y después lo puedo ir volteando. ¿Ok? Este color es el que deben de tomar nuestras donas. Entonces me está indicando que el aceite está en buena temperatura. ¿Qué pasa si yo meto la bolita e inmediatamente se me hace dorada? O sea, se me hace negra de quemado. Pues quiere decir que el aceite está muy caliente. Y que tenemos que bajarle a la temperatura. ¿Por qué razón? Vamos a meter las donas. Van a quedar quemadas o muy doradas por fuera. Y al centro van a estar chiclosas y crudas. Por eso es muy importante hacer una prueba de la temperatura del aceite. Para ver que esté perfecto. Ok, ya hice la prueba con este relleno de dona. Y voy a poner las donas a freír. No le tengan miedo al aceite. Si avientan las donas va a ser más posible que se quemen. Que si las avientan con cariñito. Ok. Aquí ya las ando deformando yo sola. Entonces vamos a hacerlo con mucho cuidado. Lo que les decía, van a empezar a tomar dorado. Vamos a voltearlas. Y muy importante, el aceite nos va a avisar cuando ya estén las donas bien cocidas. Porque va a dejar de hacer burbujas. Vean este color tan bonito de la dona. Vamos a dejar que se sigan cocinando. Y listo. Si el aceite está a buena temperatura. El aceite no debe de quedar en la dona. El aceite se queda en el sartén. Y las donas, pues sí toman un poquito de aceite. Pero lo vamos a poner en una servitualla. Y no absorben demasiado aceite. Eso es muy importante. Tener una buena temperatura nos va a ayudar a que no estén grasosas nuestras donas. Que reposen para quitar el exceso de aceite. Y listo. Bien, pues vamos a ver si la bolita está bien cocida. Vean cómo está bien cocida el centro de la dona. Y está súper esponjoso. ¿Ok? Eso es lo que buscamos en una dona. Que esté bien fermentada. Que esté suave. Que esté húmeda en cuestión de la masa. Que no vaya a estar totalmente seca. Y obviamente que no nos quede como galleta. Bien, pues una vez que han salido nuestras donas de la fritura. Vamos a pasarlas por azúcar. Para poderlas presentar. ¿Ok? Ya nada más. Hay que revolcarlas bien. Si tenemos azúcar refinada está excelente. Y si no, con azúcar estándar. También si les gusta con canela. Podemos derretir un poquito de chocolate. Y también. Podemos derretir un poco de chocolate. Y también podemos presentarlas con chocolate. Que a mí me gustan mucho azucaradas. Esa es la manera tradicional de hacer las donas. Incluso. Mi hijo pequeño tiene un negocio de donas. Él las rellena de fresas con crema. Les pone chocolate. Y les puede poner galletas Oreo. Puede ponerle tocino con maple. Entonces estas son unas pequeñas ideas. Para que ustedes puedan empezar a hacer donas. Para su familia. Para la cena. Para el desayuno. O simplemente por un antojo que tengan. Y bien. Pues hemos terminado las donas del día de hoy. Vean que suculentas se ven. Las pueden hacer en familia. Las pueden compartir. Ahora para los regalos. Este del 10 de mayo. Pueden hacer unas donitas para toda la familia. Principalmente para la mamá. Y bueno. Pues vean. Que quedan súper deliciosas. Esponjosas. ¿No? Lo que les decía. Las pueden rellenar. Las pueden acompañar con un chocolatito caliente. Vean qué delicia. Súper suavecitas. Eso es muy importante de la dona. Súper suaves. Que tengan buen sabor. Que no estén grasosas. Eso también es súper importante. Que no tengan exceso de grasa. Yo sé que son fritas. Pero que no vengan todas escurridas de grasa. ¿Ok? Bien. Pues espero que la receta les haya gustado. Yo me quedo con un muy buen sabor de boca. Están deliciosas las donas. Inténtenlo. Nos mandan sus fotos. Sus propuestas. Si quieren alguna otra receta. Si quieren que les enseñe a hacer las donas rellenas. Lo que ustedes gusten. Ya saben que nos pueden escribir. Y con mucho gusto nosotros hacemos caso a sus peticiones. Esto es todo por hoy. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!